La mamá de Jennifer López le da el visto bueno al nuevo romance de su hija. ¿Otra vez? Efectivamente, otra vez. Parece que Doña Guadalupe, la mamá de la Yelo, tuvo que expresar la retórica frase Bienvenido a la familia, a otra pareja que su hija le lleva a conocer. En esta ocasión, el turno le llegó al expelotero Alex Rodríguez, con quien madre e hija salieron a pasear en Nueva York. Según cuentan, a sus 47 años, Jennifer podría por fin haberle presentado a su mamá al definitivo. Esa es más dolorosa, mi primer truene con Javi. Casualmente, antes de ir a España, porque se voló la mosca, Javi me cortó. Porque no sé qué pasa.